El plan de restauración de la cantera que es necesario para que la explotación tenga esa autorización. Y en la segunda parte, bueno, también vamos a mostraros algún ejemplo del seguimiento de los planes de labores en la parte de restauración ambiental y en la segunda parte, pues, Miquel nos va a contar una experiencia de una restauración muy particular de una cantera del País Vasco en la que, bueno, pues, se han utilizado distintos elementos para que, si bien es cierto que no puedes volver a colocar la montaña, sí que puedes realizar acciones para regenerar, pues, ciertos hábitats y, bueno, hay una integración paisajística de la zona. Bueno, he hecho un extracto del marco normativo que está en, que el País Vasco tiene como referencia para las autorizaciones y los planes de labores y demás, que, bueno, me imagino que de esto, pues, habrá gente que lo conozca más profundidad y, bueno, sin más una referencia. Y el, bueno, me voy a centrar en primera instancia en el proyecto de restauración y he querido destacar los objetivos principales que tenemos en cuenta para llevar a cabo, para redactar el proyecto y para elaborar las actuaciones pertinentes, que son, pues, la integración paisajística de la actividad en el entorno, la recuperación de los suelos deteriorados por actividad minera, la ocultación de vistas indeseables desde puntos sensibles, control de la erosión, porque, bueno, una vez que modificas el territorio, pues, las escorrentías y demás, al final, afectan, un objetivo de mejora del entorno ambientalmente y la recuperación de hábitats para la fauna, para aves y para no aves también. Entre los puntos que, desde el punto de vista del proyecto de restauración, aunque se analizan muchas cosas de la explotación y demás, lo que nos interesa a la hora de diseñar las actuaciones para la restauración ambiental son, principalmente, pues, la geología de la zona, la climatología y la vegetación del entorno, tanto la actual como la vegetación potencial, porque, bueno, si, como bien ha dicho Óscar antes, todo está lleno de eucaliptos, esprocedores forestales, pinos y demás, lo que buscamos en los proyectos de restauración, principalmente, es restaurar con flora que es autóctona, que es la que se desarrolla de forma natural en la zona. Y, bueno, también hay que tener en cuenta, pues, el método de explotación y las dimensiones de los taludes y de los bancos de las plataformas de trabajo y demás. Entre otros, aquí os adjunto un ejemplo de uno de los, entre la documentación que se presentan los proyectos, este sería, por ejemplo, un plano del estudio mediofísico de la vegetación, en el que podemos distinguir, pues, los distintos rodales de los tipos de vegetación existentes o potenciales en la zona. A la hora de preparar el proyecto, no sé si podéis distinguir por aquí, en este ejemplo, el límite propuesto para la explotación minera. Lo superponemos con las distintas capas de geología, de vegetación y demás, de las cuales obtendremos, pues, las conclusiones para las actuaciones que vayamos a diseñar. Dentro del proyecto de explotación se presentan distintas fases del mismo. Entonces, en nuestra experiencia, sobre todo en los últimos proyectos que hemos redactado, es que, al menos en el gobierno vasco, limitaban la explotación a un área concreta y definían fases que tenían que ir de las cuotas más altas hacia las más bajas. De manera que, según van transcurriendo los años, puedes ir restaurando las cuotas más altas, que se quedan sin tocar ya para que se desarrolle la vegetación y demás, y vas actuando en sentido inferior. Entonces, bueno, os he mostrado aquí unas imágenes de las distintas fases de los proyectos. Pues, en los primeros años, se explotarían las vermas superiores y se procede a su restauración. Anualmente se presenta el plan de labores con todas las actividades extractivas que se vayan a realizar y los planes de restauración ambiental que se vayan a realizar también. Y se ejecutan y entonces esa zona está restaurada. Como podéis ver, pues, a medida que transcurran, pues, esto sería en dos años, esto en siete, en quince, en veinte, y esta sería la situación final. La parte que está en verde sería lo que se va ganando en restauración. Es decir, la parte que estaría ya restaurada. Bueno, esto, en principio, es una declaración de intenciones porque luego se ajusta a la realidad de la explotación del mercado, de que vayan a explotar más, menos, o lo que sea. Pero, bueno, sí que se tiene como referencia y la administración la tiene como referencia para el seguimiento de las actuaciones de restauración en los planes de laboras. Quería enseñaros también, pues, un perfil de cómo quedaría la fase final de una cantera restaurada en la que los distintos bancos, pues, se ha ido regenerando y creciendo la vegetación y, finalmente, en la plaza de cantera, pues, se hace una restauración final y, pues, en este caso, se había propuesto que se generase un bosque. Como os he comentado anteriormente, anualmente, junto con el plan de labores que presenta cada explotación minera, tienen que añadir las tareas que pretenden hacer, las que han hecho en el año anterior y las que vayan a hacer en el año de esa explotación. Eso se hace anualmente. Se recogen unos informes que hay que presentar a la administración y, bueno, pues, lo validan e incluso, en ocasiones, vienen a inspeccionarlo y el para validarlo. Es un requisito indispensable. Si no, pues, tendrían problemas administrativos dentro de esa explotación. Administrativos, perdona que te interrumpa, y económicos, porque hay una base contra el cual puede la administración de alguna manera penalizar. Bueno, esto, aquí os quería presentar un poco, pues, una fotografía viva de cómo se van haciendo esas tareas de restauración. Bueno, aquí, en esta cantera, pues, en las bermas superiores se han ido haciendo los rellenos de tierras y demás. En este esquema, para los bancos que se generan, es complicada la restauración, sobre todo, si la altura es muy grande, las plantas crecen al ritmo que pueden y hay veces que cuesta que se genere la pantalla visual. En las experiencias que tenemos, también, la tendencia a limitar la altura de estos bancos se está plasmando en las autorizaciones de las de las explotaciones mineras. La idea para restaurar es rellenar una cuña con el material propio de la cantera, el material de rechazo que genera como un núcleo de material más o menos permeable y una última capa de unos al menos 30 centímetros de profundidad, al menos, si puede ser más, depende de la disponibilidad de tierra vegetal o de suelo orgánico. Esto, en la mayoría de las canteras que van con explotación desde cotas altas hacia cotas bajas, hacen, pues, más o menos como se ve en esta foto. Cuando están en la plataforma de trabajo, hacen el relleno de la cuña y las siembras, las plantaciones en las épocas que correspondan que sean más idóneas y luego, pues, inician el corte que se ve aquí en la barrenadura, el precorte para seguir explotando hacia abajo de manera que los bancos superiores, en los bancos superiores se han realizado las labores de restauración y, pues, al final con las plantas es ganar tiempo, ¿no? Pues, cuanto más tiempo estén asentadas, pues, mejor va a ser el desarrollo final. Bueno, esta foto está un poquito oscura pero tenemos, quería, pues eso, enseñaros los tubex, estos, estos palitos blancos son los tubex para que se suelen colocar en las plantas pues, un poco para evitar que se lo coman las cabras porque sí que han tenido bastante problema con el tema de las cabras y, bueno, pues, para facilitar el mantenimiento y en ocasiones el desarrollo de las plantas arbóreas y arbustivas que se instalan en el... ¿Esa misma es la cantera que está funcionando o es la restauración final? esa está funcionando. Está funcionando. Sí, de hecho, en la zona esta de aquí están ahí haciendo precortes. Están en activo las dos que son distintas canteras pero están en activo las dos. Aquí, bueno, pues podéis ver un detalle de los bancos que llevan más tiempo plantados. incluso los árboles se desarrollan ya por encima de los tubex y, bueno, sería el momento de retirarlos, por ejemplo, pero sí que se puede ver la colonización de la vegetación y, al final, la generación de hábitats para la posible fauna que esté ahí. esto es la re-vegetación, bueno, la integración ambiental de una de las escombreras de la cantera que, en este caso, va de la cota inferior a la cota superior porque la escombrera va creciendo en altura. Pero, no sé si se aprecia bien en la foto que esta zona de aquí pues lleva más tiempo plantada y los árboles ya tienen un desarrollo importante y esta parte de aquí pertenece a otra de las fases en la que, bueno, según van rellenando la escombrera, echan la tierra vegetal y hacen y realizan las labores de revegetación que sea oportuna. Sí, sí, de escombrera es de rechazo de la propia cantera. Bueno, estas son fotos más actuales de canteras que siguen en activo y el, bueno, en las que, bueno, estos son personas que están haciendo labores de mantenimiento. Sobre todo en los primeros años de las plantaciones sí que hay que hacer labores de mantenimiento que también las incluyen en los planes de labores y se comprera que se ejecuten. Y, pues, reposiciones de marras o lo que sea menester. Pero, bueno, me parecen fotos muy chulas porque se ve como, claro, de ser una plataforma totalmente estéril que era un banco de una de las canteras, pues, ya se puede ver el desarrollo de la vegetación. Aquí también, bueno, tiene una altura de pared importante. Y esta es otra de las escombreras con otro, con un desarrollo también importante de la vegetación. Bueno, no vas a volver a colocar la cantera, digo, perdón, el monte como estaba antes, pero esto sí que es posible hacerlo. Sí que es posible minimizar o reducir los impactos para la flora, la fauna y para el medio ambiente en general. Hay, sin más. Bueno, ha sido muy breve la exposición, pero, ahora os doy paso a Miquel. aplausos, 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 Gracias.